Hoy, domingo, día de carrera. Como siempre me despierto y me asumo a ver el cielo. Amaneció lloviznando, nublado. Lo cual, sin duda, va a ser un factor para la carrera. Bueno, cambia mucho el plan desde que empieza a chispear, desde que está nublado, porque la pista se mantiene mucho más fría. Pues esperemos que salga el sol, que se seque la pista, ya se están haciendo esfuerzos para sacarla y que podamos tener carrera. Si se cancela la carrera, tendríamos una junta con los organizadores y decidiríamos cómo va a proceder, si se buscará correr a lo largo del día en algún momento que deje de llover. Venimos a correr y cuando te vas sin correr es muy triste, pero creo que el más afectado es el público, entonces ojalá ahí podamos tener carrera. Hoy voy a correr y hoy quiero ganar. ¡Suscríbete al canal! Freightliner. ¡Gracias! ¡Gracias!